Por ahí conocer el dolor de tu país Por ahí conocer el amor de tu casa y ir a la casa del tuyo Y estudiaré a mi padre y seré majestu Y a rovina la fascia del rosmarino Por ahí que todos los ancianos me saludarán Gracias por ver el video. 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 Gracias.